¿Qué es el abono orgánico? Frutela N8 es un abono orgánico fabricado con la mejor selección de materias primas de origen vegetal, que se puede aplicar tanto en aborado de fondo como en cobertera. Sus nutrientes son complejados en el proceso de fabricación, para obtener una formulación de elementos estables y solubles. Está compuesto por los siguientes porcentajes, A diferencia de otras materias orgánicas, tiene una rápida incorporación al suelo, gracias a su alta descomposición en humedad relativa baja. Una ligera lluvia o el simple rocío degradará el producto poco a poco, evitando así la lixiviación de los componentes. Frutela N8 es un producto natural, que no quema las hojas de las plantas en su aplicación en cobertera, ni desprende ningún tipo de polvo. En las siguientes muestras podemos ver dos placas. En la primera placa vemos el producto Frutela N8 terminado de sacar del envase, y que tiene un aspecto marrón. Mientras que en la segunda placa tenemos depositado Frutela N8 de hace dos días. Era lo que comentábamos antes de la humedad relativa, que hace que el producto se pesara. Como podéis ver, solo con tocarlo se queda pegado en los dedos. Volvemos a la primera muestra, y como podéis observar, por mucho que haga presión en esta, los granulos perlados continúan intactos. Frutela N8 es el producto ideal para los cultivos de secano, debido a su fácil incorporación al suelo. Además, gracias a su liberación gradual, podemos ir a mitad de dosis que otros abonados. Para más información sobre Frutela N8, contacten con nuestro departamento técnico en el 96 283 9179.